para enseñarte, verdad, como ser el vencedor que Cristo nos hizo hace dos mil años ok, entonces todo creyente tiene pruebas en este mundo toda prueba viene de quien? del enemigo it's the enemy that tries your faith ok, it is the enemy that tries your faith es el enemigo que viene contra tu fe ok, porque? porque el sabe que es sin fe que? no agradas a Dios no agradas a Dios, verdad he knows that without faith you won't please God and if you don't please God then we get trouble si a alguien queremos hermano José, si a alguien hermano Mariano queremos nosotros agradar, es a Dios if there's somebody that you and I want to please, it's God I mean, por favor no me lo malinterprete a mi no me interesa quien diga nada con todo respeto lo digo a mi lo que me interesa es lo que dice mi padre amén porque yo quiero estar bien con Dios yo quiero estar bien con Dios porque Dios suple mi necesidad porque Dios me ha dado mi familia porque Dios me ha dado mi casa porque Dios me ha dado salvación porque Dios me ha dado todo si, don't worry about what people are going to say I've learned this people are going to be people and people are going to criticize you no matter what if you're too good, you're too good ok so don't, don't try to please friend, neighbor don't try to please homeboy, homegirl try to please God I said try to please God amén, aleluya Cristo nunca me ha dejado porque siempre hago lo que a Él le agrada dijo, 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 dijo así Jesús San Juan capítulo 8 versículo 29 Cristo nunca me ha dejado ¿por qué? porque era Cristo no, Cristo nunca me ha dejado porque siempre diga conmigo siempre siempre hago lo que a Él le agrada Jesus has never left me, Jesus said or God has never left me because I always, always do what pleases Him oh my God I've learned to please God I've learned and you know what Dios nunca, nunca, nunca nunca me ha fallado hermano porque no puede fallar ok toda prueba viene del enemigo toda prueba tiene su fin ok every trial has hi baby oh she's so pretty ah